Llegamos, ya están todos adentro, por eso que estoy así medio sudadito, porque ya bajamos todas las cosas, y estoy acomodando el auto, pero llegamos ya a Fairway Court, estamos quedando en el 752, 752, mire que cosa bonita, y esta es la entrada, esto también lleva al apartamento, pero esta es la entrada principal, y por aquí entramos a la villa, ve que cosita linda, la cocina, muy bonita, que tiene vista a la piscina, y sale por aquí, muy bonita, piscinita para nosotros, bien bonito, para los cuartos, pequeño pasillo, me imagino que este es el master, master bedroom, un pequeño estudio, porque tiene una pequeña cocinita, pequeño baño, me imagino que este estudio, si uno abre por aquí, alguien sale afuera, y aquí salimos, y aquí salimos, y aquí salimos, ¿Qué va el gol? No estamos perdidos, es que nos gusta caminar de más, todo yo, chancleta, algo me mueve. Voy a casar una iguana por ahí, un lagarto. Me voy a cambiar para meterme en la piscina. Hoy, gracias a la mente, se nos olvidó traer la mantequilla. Así que, yo dije, pues, me levanto tempranito, hago mi caminada, mi caminata, un momentito a la tiendita, creo que está en Palmanova, la compro y regreso, y hago la caminata de ella, si quiero. Mucha gente que vive aquí, que utilizan lo que sería el carrito de golf para moverse dentro de Palmanova. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.